China y Estados Unidos iniciaron una nueva etapa de cooperación, la cual quedó simbolizada por acuerdos comerciales por alrededor de 250 mil millones de dólares. El presidente chino Xi Jinping, al reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump, afirmó que la cooperación es la única opción correcta para ambos países. De acuerdo a la agencia de noticias Xinhua, acordaron ampliar la cooperación en los terrenos comercial, militar, de aplicación de la ley y de intercambios interpersonales. También se comprometieron a reforzar la comunicación y la coordinación en los asuntos relacionados con la península coreana y Afganistán. La visita del mandatario estadounidense, quien este jueves cumple un año de haber sido electo, ha sido aprovechada para la firma de diversos acuerdos comerciales que en conjunto suman más de 250 mil millones de dólares. Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.